49 años de monja de los torales. Sí, señor. Pende tú, ya, Istema. ¿Varí, oye, ya, Irapota? ¿Cuáles es el pinto y más vos? Sí, ve. Cuáren... Ya, jamás sigue al lado. Sí. ¿Va a estar ahí el lado? Ope?, yo me voy a compadre, ven a verlo así. Debe igual mi cara, tuya, ve a don sí, ve mándate. ¿A don sí, ve? O me ya es, pero no puedo pastar. Ah, sí. A ver, si veo el... A ver, ya, no, a ver, hele. Sí, a ver, hele. Ope, yo me voy a compadre, y no veo a ver si. . 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 Hoy está Gavino. Otro chiveto ahí. El próximo domingo, aparte, también el próximo domingo, el Centro San Juanino, Centro Cultural Social San Juanino, hace su fiesta en su sede social que queda así a, ¿cómo? Villaliza. Ñembe. Los Pibes del Chamamé, Grupo La Media de Misiones, Mirada de los Luminosos de San Juan, Grupo Caricia y la discoteca de Catalino Arguello. ¡Alá! ¡Buena! El próximo domingo, en su local propio, Santa Librada, Paiñú, Ñembe, a partir de las 11 y 30. Hablando del 4 de marzo. Señor Tomás. 4 de marzo, Ñembe, Farrago Azul. En el Teniente Fariña. En el Club Teniente Fariña, ese amigo, invité a mi invitado a la Inegente Escuela de Ñembe Ságena. Como momento, ve ahí, hoy me ha invitado, ha invitado a la cueva, porque cuñada está ahí, ojo, van canciones. Sí. Entonces... 49 años. 49 años, ese amigo. Cumple, cumpleaños del dúo Mónge de los Torales. Mónge de los Torales. Sí, no. A mí yo preocupaba, y la seguridad está ahí, y vehículos, cuáles, no atendían a la moto, arío, junta, huércota, y después, pero yo, huércota, la inmoto, muy inquieta. A mí me ha ayudado a hacer seguridad, ya ni pesajeros, cañones, y cuáles. A mí me ha ayudado a vivir en el elemento mío. Sí, ese es mi club, ¿eh? ¿Como es la Fariña? Ñandesclú, Ñandesclú. ¿De dónde? Ñandesclú, Ñandesclú. Sí, vitalicio del club Teniente Fariña. Entonces, invité, le he invitado a la gente a comidas típicas y esas y coines. A mí yo preocupaba porque hoy me había mil hijos. Yo preparaba. Entonces, otra delegación de Argentina, mi bailarín, zapateador, escuela, ¿Chamamé? Los dos chamamés, los hijos del chamamé. Los campiriños. A la conjunta, tú. A mí me está a Mino Gómez, yo no entiendo, yo no entiendo. A mí me está a López Ramírez, Grupo Respejo, Deligerado, Quiñones Moray, Odilio Román, a la bella de Covete, a la bella de Covete, ¿eh? Los alegro, los ídolos de Pige de Duy, bonita, del Deligerado. Entonces, un año de ese, no estoy coraba. ¿Qué? Un año de ese, ni mal meterlo, Sí, a la bella de Covete, ¿cuál es el primer invitado? Sí, a la bella de Covete, 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 y a la bella de Covete, ¿Y pero Quintana vió del manso, che? Sí, manso, manso, uñapati, vamo' a ver. Éxos veis lomo monotín vaytema, hoy vaytema, es salíno negro. ¿Puedo invité una canción? Bueno, hoy vamos a ver el 4. El 4. Entonces, ya. Ah, bueno. Ya por ejemplo. Ya por ejemplo. De manera que toda mi vida. Música 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 Música